wow no me lo creo estoy en mi casa después de seis meses para los que no sepan llevo seis meses fuera de mi casa me fui a méxico sin canal de youtube regresé a canarias con canal de youtube ustedes todos los fieles seguidores saben todo lo que ha pasado como ha sido el proceso no me lo creo la verdad es que jamás pensé hacer un vídeo en mi casa y menos yo sola hablando con ustedes pero es que el tiempo ha pasado súper rápido y pues estamos aquí así que nunca digan nunca ya ven que aquí estoy hablando con una cámara la verdad es que nunca pensé tener un canal de youtube a mí hablar enfrente de una cámara me cuesta muchísimo pero aquí estamos cosas de verdad que no me lo creo la verdad es que siempre vi muy lejano tener un canal de youtube para mí es algo súper súper difícil hablar delante de una cámara y este tiempo en méxico me ha ayudado muchísimo a soltar me aprender a hablar pues básicamente aprender a expresarme en frente de una cámara obviamente me queda muchísimo que aprender pero ustedes ya saben que estamos echando ganas así que suscríbanse si no están suscritos que esto apenas comienza ahora se vienen los buenos viajes también decirles que a mí el formato blogs me está gustando muchísimo he tenido mucho feedback positivo de parte de ustedes así que eso me motiva muchísimo y se me hace algo súper divertido de grabar porque es sacar la cámara y grabar el momento entonces yo creo que voy a seguir esa dinámica pero obviamente ustedes también siempre son bienvenidos a a dar su opinión y a decirme qué le gustaría ver pero bueno hoy estamos aquí para ver cómo ha sido mi llegada aquí a la isla y pues aprovechando que estamos hoy aquí en mi casa por fin ya saben las ganas que tenía voy a enseñarles un poco dónde estoy dónde me estoy quedando mi habitación mi osito de peluche gigante que ustedes saben qué hay detrás de ese oso voy a presentarles a mi perrito aunque ya muchos seguramente han visto algunos spoilers en el canal de raúl en este canal lo vamos a vivir desde mi punto de vista y nada vamos a ver quién se atreve a salir de este canal porque es súper complicado ahora ya que vengo con esa idea de grabar mi vida personal y mostrárselo a ustedes y pues casi todos como que les da pena les da vergüenza no quieren salir no están acostumbrados como estoy yo ahora a grabar entonces vamos a intentar sacarlo ya vieron el vídeo anterior que yo convencí a mis amigas para que probaran papas picantes y dulces mexicanos así que está ya en mi canal por si lo quieren ver también en ese vídeo salió un poco mi padre y mi hermano y la pareja de mi padre así que vamos a seguir convenciendo a mis amigos para hacer días y bueno pues yo no soy nadie para juzgar porque ustedes vieron mis inicios y aún estoy en prácticas yo entiendo perfectamente esa sensación de incomodidad de no querer que te graben que te dé vergüenza que va a salir mal y pues obviamente es algo normal no lo voy a presionar pero vamos a ver qué escenas conseguimos ya que estamos aquí abajo les voy a empezar a mostrar cómo es la zona esta casa está un poco en obras aún pero ya hubo un poco desorden porque ya llevamos aquí un par de días pero a mí miren aquí en este sofá no sé si se acuerdan aquí grabé con alba y con miriam los vídeos están en el canal de raulito por si los quieren ver y si no saben de qué hablo son mis amigas con las que hicimos como una videollamada con raulito cuando empezamos a hablar en videollamadas y pues esta es como mi zona porque tenemos un salón aquí tenemos un baño que no está presentable para mostrárselo y aquí tenemos el cine hoy espero que no se vea nada raro ahí está raulito ya apoderándose de mi cama que tienes que decir al respecto raul espero que no te refieras a nada raro figura no pues nada la verdad es bastante cómodo aquí me están tratando bien no me puedo quejar de nada aquí me han proyectado películas aquí hemos dormido cómodos no nos ha faltado alimento diles raúl tienen huesos siempre me tienen huesos lena la verdad es que yo ya estaría ahorita para estar pues mamadón pero no sé la lena tragona en méxico quiero más tacos una orden más unas cebollitas desapareció en cuanto llegó aquí no ha comido nada yo no entiendo cómo nos mantenemos de pie pero bien la estamos pasando bien y gracias por recibirme como no recibirte bien si me resiste con los brazos abiertos tu familia tus amigos aquí tenemos la luz luz con la que grababa y el osito que salían los directos el osazo el osazo tus primeros vídeos no lena eso sí es un osazo de verdad si ya tienes lo que es un oso como vergüenza pena pero están buenos entonces yo quiero saber algo lena a ver lanza tu pregunta me recibiste aquí tú me invitaste aquí o tú fuiste por mí a méxico a traerme aquí como un cachorro y ponerme en tu ciudad sí para los que no sepan yo fui a por él o sea yo fui lo saqué de la cueva estaba mal me rescataste no fue raúl estaba normal pero estaba estamos en cuarentena en cuarentena de que para él era cuarentena real de que no salía de su casa yo tenía cuarentena aquí pero con playa y fiestecita y con tus amigos gente cercana pero raúl no raúl estaba solo no triste pero pues sin luz solar sin luz solar y jugando videojuegos adicto así que vamos a hacer planes diferentes aquí y una cosa que se me olvidaba decir es que esta zona pues siempre ha sido como mi zona no sé como que desde hace mucho tiempo yo bajé aquí dije papá yo realmente postre aquí no molesta no molesto a nadie y cuando yo me fui mi padre echó a mi hermano y lo echó aquí dijo vete para abajo puedes estar abajo feliz con tus amigos y la verdad es que le quitamos ese sitio a mi hermano le dijimos dani llegamos lo recuperaste lo recuperé pero la verdad que se está bastante bien aquí porque tienes tu privacidad puedes estar tranquilo puedes poner música y pues no molesta a los vecinos ni mi padre a ver aquí tenemos a raúl el pobre están los huesos dice que no no le doy suficiente comida la verdad fuera máscaras estoy pasando hambre lena me tiene como raciones limitadas marce a ver tú estás aquí de de testigos pero no me quedé callado levanté la voz y ahorita me están salvando aquí no 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 marce se fue a ver aquí estamos con marce marce ustedes ya la conocen ya he hablado mucho de ella le está haciendo el pollo es que lo tienen aguantando un poco de hambre no 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 acabamos de ir a comer acabamos de ir a comer y necesita más energía y marce le dijo raúl tú estás bien con eso sí sí estoy bien porque lo tengo ahí en régimen duro se vale destacar que son las 7 20 y eso fue a las dos y media no sí es verdad no sé en serio lo único que hago es lavar las cosas que tocan el pollo crudo y lena me hice exagerado el pescado del mar así y podría picar fruta encima de un pollo crudo para desayunar así como no hay una tablita que hay una pechuga de pollo en cambio al perro no le falta nada bien como lo tiene feliz su siesta comida infinita bebida llegando y ya están haciendo es que aquí tenemos a nuestra esteticista de confianza personal es mi cuñada la novia de dani muchos de ustedes ya la conocen ella ha hecho muchos directos con dani en tweets con cupido el señor cupido se está echando una buena siesta como muy dormilón bueno eso ya eso es de familia pero literal dani es un extremo que nadie entiende porque yo lo recogía de la clase de las clases y del camino a las clases a mi casa o sea se dormía y hablaba solo y roncaba y pues ahora dijimos adri me va a hacer las uñas pues dani se fue para arriba y está durmiendo ahí está dani recién despertado discutir de quién iba a quién va a lavar los platos yo creo que raúl puede lavarlo no será nada nuevo en la arena y la basura quién a ver aquí estamos ahora vamos a jugar un juego de mesa fue el último juego de mesa que jugamos antes de ir a méxico hay una cosa que me preocupa lena trae jet lag hace seis meses no se le quita el juego de parejas y pues no sé cómo va a ir esto yo creo que yo soy solito creo que estoy solo con un bulto aquí al lado no cuentes conmigo unas palabras antes de ser derrotados vamos a ganar raúl ya hay que ser positivos pues al final ayer no grabé más pero hoy es un día nuevo nos despertamos hace un par de horas ya estamos listos para seguir grabando hoy ya que raúl les hizo un poco de spoiler les voy a presentar a mi perro quiero que lo conozcan es muy importante para mí es mi bebecito vamos a ver si está por aquí al parecer mi perro está ocupado viendo si se me cayó un trozo miren a quién tenemos aquí a mi perrito lindo les juro que lo que más echaba de menos obviamente aparte de la isla y todo y mi familia era esta cosita linda que no puedo vivir sin él ya lo tenemos a prueba para ver si acepta a raúl si no acepta a raúl muy mal se ve que se lleva un día pero si sí nos lo podemos llevar nada que mala promesa como quiere taylor ven yo me lo estoy ganando vamos a salir vamos a salir vamos a salir vamos a salir taylor quiero salir taylor sí conmigo o con raúl eh taylor pero ya vamos a salir ya con raúl hijo con raúl que obediente taylor Que obediente, muy bien Al coche Tyler, cuando te suelte, corres como un loco ¿Qué? Quiere jugar Algo que no echaba mucho de menos es este viento Vinimos aquí cerca, espero que se escuche Porque aquí suelen sacar a los perros, las personas Es una zona bastante amplia Está bueno, la verdad es que mira Ay, que estoy sudando Se te seca en un segundo Vamos a ver si me hace caso, levantando la mano A ver si viene Qué perrazo, Lina Señor perro ¿Quién lo educó? Dime la verdad Pues, él solo, como que empezó a hacer caso Solo es un perro muy listo ya ¿Quieres que lo canse? Sí Le echo piedra para abajo, piedra para arriba, piedra para abajo, piedra para arriba Sí ¿Y que no pare? Sí ¿Qué pasó, Lina? Lo único que se cansó aquí fue tu brazo Tu brazo y no tu perro Ese perro no se cansa con nada Esos no son albures, eh Ya, Lina Aquí tenemos a Raúl en la sombra La verdad, bastante bien El viento, la verdad es que vuelve loco a uno, creo yo ¿Tú qué opinas? Hombre de la sombra Hombre de la sombra opinan que... La verdad es una experiencia un poco loca El calor está muy fuerte Pero el aire es muy frío, entonces tengo frío Sí, como que no sabes si hace frío o calor Porque obviamente sin el viento aquí nos moriríamos del calor Como hace mucho viento te vuelve loco Pero mucho Pero mucho Un sol que te achicharra la piel O un viento que son como cuchillos así de hielo Así que... No, tampoco No, a mí me vuelve más... El frío no Yo puedo estar en el viento y no me da frío Pero lo que me da es... No, o sea, mi pelo O sea, pobre pelo que lo llevo cuidando hace... Las pestañas, Dena Las pestañas Las pestañas Terminaron en el mar Ahora terminamos aquí en casa de mi hermanastra Mi hermano, diría yo Y vamos a ver qué nos ha preparado de comer Porque nos invitó hoy a comer En este video es donde se ve que me tienes muerto de hambre, ¿verdad? Sí La vida me dio una segunda oportunidad Te vamos a perdonar Y estamos en Pozo Izquierdo, Raúl Porque aquí podrías hacer un video... Bueno, aquí hicimos un video ya En el canal de Raúlito, Conociendo al Suegro Fue en Pozo Izquierdo Es justo por ahí atrás A su papá Sí, a mi papá Y nada, estamos aquí Vamos a ver qué comida hay Vale Pues ya estamos aquí Les presento a Lu Hola ¿Qué tienes que decir? ¿Qué nos estás preparando, Lu? Ya les dije que nos invitabas hoy a comer Las gambas con salsa... ¿Qué ahora la daré? Los nachos que para México es totopos A ver, Raúl, aclara eso Estos son... Para nosotros son nachos Pero para ustedes son totopos, ¿no? O sea, más específicos, sí Vale, entonces totopos Hay otros de diferentes colores Pero bueno, estos son verdes Con el guacamole ya he hecho, no lo hice yo Guacamole... Este está muy rico, ¿eh? Se venden en Mercadona Ya lo probará ¿Cómo? ¿Me están diciendo que no lo preparan ustedes? No... Mi hermano lo hace Pero yo como no me gusta mucho cocinar Y a ver, las gambas, ¿tú las has probado así? Aquí como que se comen con una salsa rosa, ¿no? Sí, es mayonesa con ketchup mezclado Entonces, mayonesa con ketchup y las pelas, obviamente... Le diré a camarones Gambas Nosotros, sí Y nada Después hay carne y demás Uff, ¿por qué? Y miren, espérate Miren qué tenemos aquí No lo puedo abrazar mucho porque Raúl es... ¿Atrás? Pero miren qué lindo, o sea... Satanás ¡Qué lindo estás! ¡No! Ya no tiene nada ¡Ve, Raúl! Lo grabé Pero esto aquí no es dieta de una chica picnic ¿Qué ejemplo le estás dando a tu seguidora? No, eso yo lo voy a esconder y se me cayó Y miren lo que hice Vamos a tener que abrir este guacamole Hecho con aguacate fresco Tengo que ver si pongo una empresa de guacamole en Canarias Di tu opinión Real, dura y sincera Pues está rico, la verdad Pero como que no sabe tanto aguacate No sé, está raro Aunque creo que está muy condimentado esto A ver Está bueno de sabor Le podrán agregar un poco de cebolla Limón Tal vez perejil Y cada... ¿Dónde estamos, Raúl? A ver Hoy duermes en la sala Miren a esta cosita, por favor Es un perro agresivo Miren qué lindo Linda Perro de bolsillo, ¿no, Elena? Perro de bolsillo, mira Esto es un perro para viajar Raúl, ¿qué opinas? Un chiste esto, ¿no? Es un perrito para viajar ¿Te imaginas una broma? Te regalé este perro, Raúl Raúl, es para ti A ver, puede haber sido una buena broma Pero... Ah, está bonito, ¿eh? Es que lindo Linda, ahora está tranquilita Tiene un corazón en el pecho De bufanda lo voy a usar Muy juguetón No lo caíste bien, Raúl Tira mordidas Tira a matar a este perro, ¿eh? Hay que tener cuidado Para no pisarlo Pues ya estamos en la casa Listos para irnos a dormir Yo la verdad estoy un poco cansada Estos días han sido un poco de adaptación Hemos estado viendo a ver qué hacer Estamos bastante cansados Ya que han sido muchos vuelos Y muchos viajes En poco tiempo Pero bueno A partir del lunes Ya vamos a empezar la semana Con gimnasio Con visitas Para enseñarle a Raulito Muchos lugares Y que él pruebe muchísimas cosas De aquí de Canarias Así que Nada, ustedes déjenme En los comentarios Qué les pareció este video Si les gusta ver vlogs Tipo de nuestro día a día Si quieren ver más cosas específicas Déjenlo todo en los comentarios Y los estaré leyendo Así que Suscríbanse a mi canal Si no están suscritos Dejen su like Y nos vemos en el próximo video ¿Qué comes? ¿Qué comes? Papá Le viste El club verde Y míralo ¿Cómo que papá?